bien que tal gente en este vídeo les quiero mostrar cómo hice para cambiar lo que es el resorte de una de la parte de la válvula de una bomba de diafragma bien lo que estoy haciendo acá es sacar los cuatro tornillos que sujetan a las dos válvulas a la de retención y la ingresa como los cuatro volantes lo único que muestra es para desconectar lo que es el tema la manguera nada más o caña o manguera o sea y sacamos perfecto este resuelto que veo acá es el que está bien y este que está al otro lado es el que está mal pero lo que vamos a hacer es cambiarlo ya que ya se rompía bien lo que vamos a hacer es con una llave tenemos un tornillo largo plástico en este caso salió fácil pero si no lo que hay que hacer es llevarlo a una hornalla a lo que sería el fuego y calentar la parte de abajo donde yo tengo mi dedo índice izquierdo bueno esa parte es calentarlo a calentarlo hasta que bueno hasta que logremos sacar lo que sería el tornillo bien acá ya sacó lo que es la goma y el resorte que tengo que cambiar este es el que está bien y a este es el que tenemos que cambiar bien así que sé la diferencia entre el viejo y el nuevo el resorte bien lo único que hago es ponerlo y volver a enrojar y nada más como ahora no tiene ningún secreto así que con la chave que tenía no no lo pudo apretar bien pero bueno, no faltaba mucho no faltaba mucho lo mismo lo que son estas gomas por así decirlo pero son de del material del corcho lo que van a hacer es tipo... ahí no me acuerdo la palabra bien lo bueno del tema es que no pierda agua primero de los dos lados si o si lo tienen que hacer con la ayuda de dos personas ya estaba filmando en este caso y mi papá era el que estaba haciendo todo el trabajo así que si hay que hacerlo entre dos bien una vez que quedó encastrado es volver a meter lo que serían los tornillos ya está hay que tratar de centrar los cuatro tornillos y ir ajustando los cuatro lados yo lo que hice en este caso es aceitar un poco de todos los tornillos para que este día de mañana cuando tengan que volver a sacar no cueste tanto como verán ese tipo de bombas tienden a oxidarse muy rápido así que bueno lo que hacemos es prevenir y colocar un poco de aceite o lo que tengamos ahí a mano como para el día de mañana no se quede no se oxida rápido y nada por el estilo bien como le dije anteriormente el tema de ajustar es hacerlo de un extremo a los extremos o sea de una punta a la otra no de seguido hay que ajustarlo bien esto cuando ingresa agua tiene mucha presión no muchísima pero tiene bastante presión y el tema es que tenga presión de salida y presión de ingreso porque si no tenemos una buena presión de ingreso y tenemos alguna pérdida obviamente a la salida no no va a salir como debería de salir va a salir pero no no lo que en realidad debería sería el 100% y no 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 lo que vamos a hacer es purgar un poco fijando lo que es la tapa para purgar yo lo pasemos a pagar agua hace que prácticamente a prevaluce ¡Gracias! Un poquito de agua hasta que no logramos hallanar Pero bueno gente, prácticamente este es todo el video Lo único que hacemos es curgarlo y bueno, voy a ver que comienza a salir a gusto Pero bueno gente, espero que les haya servido y les haya gustado este video Si fue así, les invito a compartirlo, a darle me gusta y a suscribirse Bien Vamos a probarlo Estaban esperando que salga agua, ya que andaban con mucha escasez Un poquito de agua esos días ¡Gracias! ¡Gracias!